Esta de aquí es la Galaxy Tab A, un tablet de 10,1 pulgadas que Samsung quiere que sea un dispositivo interesante por precio y prestaciones, pero ¿realmente es así? ¿Es una muy buena alternativa al rey del formato tablet que es el iPad? Lo vemos a continuación. Yo soy Pedro y esto es El Output. La Galaxy Tab es un tablet con buenos acabados y un diseño atractivo, eso no lo dudamos. No hace grandes alardes, pero viendo otras opciones del mercado, el nivel al que se encuentra es bastante superior. Fabricado en metal para la parte trasera y con cristal que cubre todo el frontal, las únicas dos pegas, por decir algo, es que la relación de aspecto de su pantalla es, o sigue siendo para nosotros, un tanto extraña y los marcos. Vale, el tema de los marcos no son muy exagerados, así que tampoco es un gran drama, pero la relación de aspecto sí es interesante de cara a consumir contenido web en vertical o multimedia en horizontal, pero de cara a otros usos en relación a aspectos más que tengan que ver con la productividad, bueno, no parece ser la mejor opción. Por tanto, si bien puedes usar cualquier tipo de aplicación disponible en la Play Store para usos que van mucho más allá de consumir contenido, la experiencia no es igual de gratificante como por ejemplo con un tablet, con una pantalla con una relación de aspecto más cuadrada. Entiendo que igual para ese tipo de usos, Samsung tiene otros modelos más potentes y capaces dentro de su catálogo, pero como veremos luego, así pierde ciertos puntos, porque para lo que es consumir contenido multimedia solo, ya hay terminales, ya hay smartphones con pantallas, con una diagonal bastante generosa, que pueden suplir perfectamente a este dispositivo. Pero bueno, sigamos. La pantalla de la Tab A es una pantalla con resolución Full HD, una diagonal de 10,1 pulgadas y se trata de un panel TFT. Y esto, bueno, se nota. Acostumbrados a los paneles AMOLED del propio fabricante, aquí ese nivel de brillo, esos colores vibrantes y resto de características que definen a un panel AMOLED no están presentes. No es un problema, el contenido se sigue disfrutando bastante bien, pero hay esa diferencia. No obstante, al igual que con el resto del hardware, se nota que este es un producto que apunta a un sector que no quiere invertir mucho. Por eso, por procesador, por memoria RAM, el desempeño en general se podría decir que es muy similar al de un teléfono de gama media. Es solvente, puede ejecutar cualquier tipo de aplicación disponible en la Play Store, incluso juegos, pero no se desenvuelve con la misma soltura que por ejemplo un terminal de gama alta. Por tanto, en momentos puntuales, su rendimiento sí que puede caer y, bueno, empeorar un poquito la experiencia de uso. En temas de sonido, incluye dos altavoces y esto es algo que sí se agradece, pero es que están en el mismo lado. Por tanto, cuando escuchamos la tablet en posición vertical, es cierto que el sonido estéreo es bastante convincente, pero cuando lo hacemos en horizontal, bueno, la sensación es un tanto extraña. Por lo que si Samsung quería fabricar un dispositivo para consumir contenido multimedia, lo lógico hubiese sido colocar estos dos altavoces, uno a cada lado, pero bueno, es lo que hay. Tal cual están, los altavoces suenan bien, no es un super sonido, pero puedes disfrutar de películas y series, así como de otro tipo de contenido multimedia. Y para finalizar, algunos aspectos que también son interesantes. Para empezar, tenemos una batería de 6.000 mAh, una batería que permite entre 4 o 5 días de uso, con un total de unas 9 horas de pantalla encendida. Todo dependerá, por supuesto, del uso que le dé cada uno, pero más o menos para que tengas una idea aproximada, esta es la autonomía que te va a ofrecer. Respecto a las cámaras, tanto la frontal como la trasera son prácticamente presenciales. Puedes hacer fotografías de todo tipo con ellas, pero al igual que con el rendimiento, la calidad de las fotos no supera al de un smartphone de gama media. Por último, con Android 9, el sistema operativo de Google sigue sin ser la mejor opción para un tablet. A pesar de la capa de Samsung y a pesar también de esa madurez del propio sistema, lo cierto es que la evolución no es la deseada. A nivel de aplicaciones y demás, aunque Samsung aporta valor con sus apps propias, el resto de desarrolladores no apuesta por ese formato. Por eso, cuando ejecutamos muchas aplicaciones, lo que tenemos no es ni más ni menos que una aplicación en formato móvil, pero estirada para una pantalla de mayor diagonal. Pues listo, a fin de cuentas, la Galaxy Tab es un buen dispositivo si buscas un tablet y quieres que sea Android sí o sí. Si no es así, si eso te da igual, lo cierto es que, por ejemplo, propuestas como el iPad de educación por un poquito más, bueno, pues ofrece un poquito más de valor añadido, especialmente por ese ecosistema de aplicaciones que es mucho más maduro y que tiene, bueno, tiene alternativa, tiene aplicaciones que están muy pensadas para el formato tablet, cosa que no ocurre aquí. Android es un muy buen sistema operativo para teléfonos, es muy versátil, está a un punto de madurez muy alto, pero en el formato tablet, las aplicaciones, la mayoría de ellas, no vienen a ser más que las propias aplicaciones de móvil, pero estiradas. Y claro, ahí no se aprovecha todo. Samsung lo intenta con sus propias aplicaciones, eso le da cierto valor añadido, pero bueno, en temas de productividad, en temas de tablet para algo mucho más allá que simplemente consumir contenido, esta Galaxy Tab A, bueno, se queda un poquito coja, ¿no? Para eso creo que el fabricante tiene propuestas mucho más interesantes, también de mayores prestaciones, pero bueno, si lo que queréis, un dispositivo Android en formato tablet para consumir contenido, es una buena opción y es económica. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!